Hola, somos la balanza de segundo de bachillerato de griego de MSM. Somos también las precursoras de la iniciativa para la defensa del griego de las humanidades. Hace tiempo que están siendo menoscretiadas y nosotros estamos orgullosas de estar dando a las humanidades. Las personas que trabajan en esta rama no saben la importancia que tienen, están en la base de nuestra cultura y lengua. A pesar de esa importancia, las humanidades están comenzando a desabar el tren debido a la estima de decir que el latín y el griego no sirven para nada. No son pocas las veces que nos han intentado hacer sentidos inferiores con comentarios negativos y burlas. Sin embargo, hay multidisciplinas profesionales de las que el griego sabe siempre. Periodismo, enseñanza, traducción. Corrección de obras, creación de contenido, inspiración artística. De hecho, grandes personalidades de la cultura y la literatura nos han ofrecido su apoyo y han empatizado con nuestra iniciativa. Incluso es importante para la ciencia, pues casi la totalidad del lenguaje técnico y médico proviene del griego. Además, nos ha ayudado a comprender con mucha más profundidad otras muchas asignaturas, como la lengua, la base de nuestra cultura e incluso nuestro propio lenguaje, que al fin y al cabo son descendientes del latín y del griego. Somos como los griegos porque hablamos como ellos. Esta lucha no es solo nuestra, sino que llevó a liberarnos desde hace mucho tiempo, por todas aquellas personas antes de nosotros. Y ahora, en nuestra turma de luchar, por aquellos que quieran unirse a nosotras en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!